Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar las primeras imágenes en empaque, en caja, de nuevas figuras de Transformers Studio Series En este caso son de la película de Bumblebee, Ironhide y Arcee Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de Arcee De la película de Bumblebee de 2018 para Transformers Studio Series Bueno, y acá podemos ver el empaque, la caja de Ironhide, también de Bumblebee para Transformers Studio Series Al lado podemos verlo en su modo robot, fuera de la misma caja, del mismo empaque Y acá podemos ver la parte trasera, la parte posterior del empaque de la caja de Arcee Y acá la parte posterior, la parte trasera del empaque de Ironhide Y bueno, y acá podemos ver a Arcee Dentro de su caja, dentro de su empaque y fuera del mismo Y acá, bueno, acá podemos ver la parte frontal de la caja de Arcee No, no, finalmente esas eran todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao